Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo un resumen del día 2 de los test post temporada 2019 de Fórmula 1 Bueno, hoy día fueron los test post temporada en Abu Dhabi de la Fórmula 1 Y bueno, como sabemos, la temporada de Fórmula 1 terminó con el joven británico George Russell en lo más alto Además, por otra parte, el debutante Nicolás Latifi compartió su vehículo con Nizani, un piloto israelí nuevo Mientras que Pietro Fittipaldi acaparó en Haas ¿Qué les parece si mencionamos aquello? Aquí están estos son los resultados George Russell con Mercedes dio 145 vueltas Charles Leclerc con Ferrari dio 103 Lance Stroll con Racing Point dio 132 vueltas Pierre Gasly de Toro Rosso dio 146 Carlos Sainz con McLaren 112 vueltas Esteban Ocon de Renault con 128 Alex Salbon de Red Bull dio 139 vueltas Pietro Fittipaldi con Haas dio 135 vueltas Antonio Giovinazzi de Alfa Romeo 115 vueltas Nicolás Latifi de Williams dio 107 Y 38 vueltas dio el israelí Roy Nizani Y estos dos últimos, Latifi y Nizani Compartieron uno de los vehículos del equipo Williams Y con esto me despido, adiós, Camifuera, chao